La propuesta que tenemos es que para todo el mundo cobrar un 35% en la primera parte, una segunda parte en 35% y allá en septiembre, no hay fechas, digamos, precisas, después de la quincena, digamos, de la primera quincena de agosto, de la segunda quincena de agosto, de la segunda quincena de septiembre, hacer la liquidación sin fecha, puede ser 30 de septiembre. O sea, en esto no tenemos precisiones, es muy difuso todo y obviamente para toda la grilla, acá no se contempla como se hizo quizás en el Ejecutivo, con que cobre el 100% la gente que cobra menos dinero en el salario. Que se distribuya de otra manera, porque quizás los cargos que cobran más dinero en su sueldo, o sea, tienen mejor remuneración, tienen mayor capacidad de, en esta emergencia, poder esperar, digamos, un poco más. No, porque los suelos son mucho más abultados y bueno, no es lo mismo una persona que cobra un guinaldo de 30.000, que una persona que cobra un guinaldo un poco muy superior. Entonces, contando con una masa salarial X, distribuirla de una manera que, de alguna manera, beneficie, digamos, a los sectores que están más abogados económicamente. Nosotros lo vamos a discutir hoy en una reunión de mesa directiva a partir de las 12 y a las 16.30 vamos a tener una reunión con todos los delegados de la provincia. Mesa directiva y delegados a hacer que realizar esta propuesta y evaluar los pasos a dar. Esto es lo que estamos viendo. Entendemos que podemos tener algún tipo de convocatoria en el marco de la mañana de hoy y bueno, seguir trabajando en la recomposición de esta situación y autocomponer el conflicto.